No... Me gano mismo Camerounez. Ley de fútbol. Ya se porque Francia nacionaliza muchos jugadores. Bueno, era un partido perdible. Bon jogle. En el primer tiempo servía, y en segundo no servías. Caca 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 caca. Buen resultado. contra uno de los favoritos del grupo nada mal que pasa che tiene los ojos chiquititos de tanto fumar porros felicidades a Cristiano Ronaldo por ser el primer jugador en hacer cinco goles en cinco mundiales gracias aunque ese gol fue muy polémico ni siquiera revisaron si era penal ya cállate gana que te gane